La alegría de ahora sigue con Tony Sebal. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Hoy vamos a estar visitando la tumba de un artista al cual le arrebataron la vida muy joven. Le hablo de Tony Sebal. Me lo han pedido bastante, esta tumba, que la visite. Y hoy la vamos a estar visitando. Y otra cosa también, los culpables de ese hecho nunca fueron a la justicia. O sea, es un caso que se quedó sin resolver. Así que, mi gente, acompáñenme. Oh, pero mira qué diferente está la Duarte. Mira qué chulo pusieron esto. Tenía un tiempo yo que no venía a la Duarte. Miren cómo pusieron esto, miren. Estaba más organizada, se ve más organizada la Duarte. Porque antes estaba, ya te besaban. Eso estaba como todo tirado así. Felipe Antonio Sepúlveda Caravaggio, mejor conocido como Tony Sebal. Fue un cantante, músico y compositor dominicano del género merengue. Nació el 5 de febrero del año de 1954 en la ciudad de La Romana, al este de República Dominicana. Siendo un adolescente, se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, donde empieza a ver realidad su sueño por la música. Fue influenciado por la Fania All Star, pasó a formar parte de la orquesta de Juan Luis y sus mulatos. Y luego con Aníbal Bravo, Black Durán y Bobby Rafael en la típica Dominicana, donde Tony era el conguero y un experto ejecutor de dicho instrumento. A finales del año de 1978, grabó para el sello de Radio Guarachita del empresario Ramón Aracena, con su orquesta Cookie, Sabor y Son, con una producción donde debutó como cantante y líder fundador de su proyecto artístico. Popularizando el tema, dame un chance negra. Hola, ¿cómo tú estás? Ven, ven. 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 Te he cogido miedo. Amarilla, ven. Amarilla, hola. Amarilla, ¿qué se llama? Ven, Amarilla, ven. Se fue, se cogió miedo. Bueno, estamos buscando algo para desayunarnos primero, antes de subirnos al autobús. Y un señor me dijo que aquí venden desayunos. Bueno. Vamos a ver, es como una segunda. Bueno, gracias. Por el chiquito. Hey. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Gracias, Dios. Muy bien. Gracias. ¿Vamos a ver? Para arriba vamos subiendo. Miren, para acá. Saludos. ¿Qué hay ahí de comer? Manguyo. Un chín de bacalada con mango. Para comer aquí. Miren nuestro desayuno. Aquí tenemos. Bacalao. No será mangú con bacalao. Mirenlo ahí. Me echó mucho la doña. Que tal se ve. Mangú con bacalao. Vamos a darle a esto. Que aproveche. Así nomás quedó. Gracias mi señora. Estaba muy bueno. La verdad que el desayuno estaba súper súper bueno. Ella me echó mucho de verdad. Eso es lo que uno dice precio calidad. Calidad y precio. Estaba muy bueno el desayuno. Y me echó bastante. Ya vieron. Me echó mucha compañía. No se equivocaron. En recomendarme este sitio. En 1982. Participó como músico percusionista. Y otra vez como promotor y contratista. De orquesta de renombre de la época. A principio del año de 1984. Tony Seval. Repaldado por los propietarios de la disquera. Disco mundo. Forma su orquesta. Tony Seval y los gitanos. Con un disco de larga duración. De diez cortes. Y la mayoría de su autoría. Dándole vida a su proyecto musical. Su talento y carisma. Convirtieron a Tony Seval. En uno de los artistas favoritos del público. Con temas como Zayda. Que le pasa a esta señora. Que beira. Que ya no me puede ver. Que beira Zayda. Pavo chincha. Tom din don. Dame un chance. La maleta. Me está provocando. Entre otros. Completando la producción con el mueble. Que se convirtió en un hit. Llegando a sonar en toda la emisora del país. Si has llegado a esta parte del video. Te pido que por favor te suscribas. Me regale un like. Para que este video llegue a más personas. Señora. Me encuentro con un suscriptor. Aquí. ¿Cuál es el nombre suyo? Cheche José Ventura. Cheche José Ventura. Ok. Un seguidor fiel. Así que. Saluda a la gente de Real Belén ahí. Si. Le mando un saludo. Y le digo que. Permanezcan mirando este programa. Que es muy. Muy. Comodedor. Ya estamos ready. Ahora vamos. A tomar el autobús. Hey. ¿Cómo estás? Mi gente. Mira. Me encuentro con un seguidor. Ahí que me persiguió. Me dijo. ¿Cuál es tu nombre? Rubel de Bani. Rubel de Bani. Sí. Me llamó Belén Belén. Y nada. Yo miré para atrás. Ahí está el hombre. Mándale saludos a tu gente ahí. A la gente que siga a Belén. Un tío bueno. Ok. Mi hermano. Te cuida. Cuida por ahí. Cuida por ahí. Cuida por ahí. Cuida por ahí. Este va nuestro boleto. Mi gente. Porque a veces me toca así. Bien acompañado. Miren para acá. Voy en el medio de Don Bellarama. El 22 de octubre del año de 1985 Tony Seval fue apresado y llevado el destacamento policial del barrio de Villa Francisca en Santo Domingo y luego enviado al Palacio de la Policía Nacional bajo la supuesta acusación de tráfico de estuperfacientes. Se dijo que recibió muchas humillaciones por lo que realizó una denuncia pública de su arresto ilegal. Esto llamó la atención al productor y presentador de televisión Jackie Núñez Risco y al periodista Uchi Lora quienes trabajaban para el show del mediodía donde su orquesta se presentaba cada miércoles. En la cárcel Tony Seval sólo recibió la visita de su esposa Josefina Camarena, Marco Abreu y dos de sus músicos. A Tony Seval le quitaron la vida un 24 de octubre del año de 1985 supuestamente por algunos reclusos de la penitenciaría donde se encontraba detenido en la llamada celda de los choferes. Esta versión no fue creída ni por su esposa ni por la población que se lanzó a la calle en modo de protesta exigiendo justicia. Caso que hasta el día de hoy ha quedado impune. Ya estoy en la ciudad de La Romana, estoy en la parada, la parada de La Romana, aquí estamos. Yo me quedé, pero me quedé en la parada de La Guagua, entonces tuve que coger otro vehículo porque me equivoqué. Vemos la tumba de Tony Seval. Dice Felipe Antonio Sepúlveda, Tony Seval. Nació el 5 de febrero de 1954 y el 24 de octubre de 1985 le arrebataron la vida. Y ahí debajo está su madre, Yolanda Cruz Sepúlveda. Ahí debajo. Entonces esta es Tony Seval. ¿Qué? Ahí debajo de la fotografía. Sí. ¿Pero dame por aquí que está mejor, pero aquí está la fotografía? ¿Pero dame? hermano cuál es su nombre mi nombre estoy listo y listo qué tiempo tiene aquí trabajando en este semente de muchachito cuántos años de más o menos tiene que tener yo tengo 59 y estoy como de los 14 desde los 14 usted nunca ha sacado de que tanto tengo tantos años aquí desde los 14 años 59 y o sea por usted estaba aquí cuando vinieron a soportar a todos por mí yo estoy oye yo te dedo desde los 14 años tengo 59 y con ese balcón 85 ok cómo fue el entierro de toni se va como eso fue lo último que las mamás vino mucha gente aquí no ha visto te inquieto como es aquí es en este cementerio como se llama este cementerio cementerio de la dual de salud y entonces me dice que vino muchas personas y todavía hoy en día lo visitan el hermano que si la veo bien cuidada la tumba tiene mucho que no viene porque siempre venía toda la semana venía ok y cuál es su labor más o menos que quedó pintar y limpiar buscando algún día se ha topado con algo raro aquí no bueno repita su nombre ahí para que la gente y listo debe darle un saludo a la gente de real belén ahí un saludo a la gente de aquí del cementerio de la romana y la gente de real belén a un saludo a la gente de real belén bueno mi hermano ya te sabe un placer bien gracias gente lo duro del caso que no fue un fallecimiento natural fue que a él le quitaron la vida y lo culpable nunca hubo un juicio nunca pagaron esa esa muerte quedó impune o hasta ahora quedado impune y y da lástima que un joven que iba creciendo muy 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 rápido en la música con un talento inigualable bueno le pasara eso y que los culpables no pagaran en la justicia bueno le pasara eso y que los culpables no pagaran en la música y que los culpables no pagaran en la música saludo para graviar ribera doris herrera libanesa espaya eduardo tejada júnior seis por seis virginia gonzález humberto gonzález mónica cortez elia ser tineo juan carlos pérez negy hernández jorge allende danere y te water you said diana sánchez johnny cruz marisela núñez griselia núñez guillermo teófilo tu mundo cristiano adorador álvaro y el bronco de nagua mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden darle comentar y compartir así que mi gente chao chao chao